Jamás sentí en el alma tanto amor Y nadie más que tú me amó Por ti reí y lloré, renací, cambié Lo que tuve, di por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual Lo tengo que aceptar Y hallar la fuerza en mí para este adiós Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volveré un tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate, ya dime adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate Aléjate El amor aquel Por serte siempre fiel Hoy tengo que ser fuerte Hoy tengo que ser fuerte y aprender Aléjate, ya dime adiós 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 Y me resignaré a seguir sin tu calor Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer, aléjate